En esta duodécima edición del Juntón y en la que después de cuatro años cuando nos comprometimos en Calanda, pues voy a verlo hecho una realidad con tanta gente, con tanto público, con más de 230 músicos llegados desde toda la geografía aragonesa y también de Alicante. Es un evento que implica muchos recursos municipales, mucho trabajo municipal, mucho trabajo de voluntarios y de colaboradores y que realmente lo han llevado a buen puerto gracias al trabajo de Isabel Zagal sobre todo, que ha estado trabajando hombro con hombro con nosotros y al impulso que ha dado Alberto y todo su equipo. La preparación ha sido muy larga y la colaboración ha sido de muchas personas. Hay mucha gente implicada para que un acto como este salga de la forma que ha salido. Me siento súper orgullosa de representar a las asociaciones, de ayudarlas, de que salgan los actos de la forma en cómo lo hacen, lo que se implican. Muy contenta. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a pagarlas. Realmente hay un elenco muy grande de gente, muy heterogénea, que es lo que hace que todo el mundo esté haciendo lo mismo porque tenemos un amor y una pasión por la música que realmente es lo que nos mueve. Realmente hay un elenco muy grande de gente, muy heterogénea, que es lo que hace que todo un vacío muy grande de gente, muy heterogénea, que es lo que hace que todo el mundo esté bocada por la música, que no hay que tener que tener que tener que tener queener. A continuación tiene que tener que tener que tener que tener que tener que tener, que tener que tener que tener Siempre se nos pone la piel de gallina cuando oyes los tambores y más cuando no los esperas, cuando es una sorpresa como ha sido la de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!